Cuando no es la institución la que la denuncia, sino que además la mueve y la protege, es cada vez peor. Es el ABC de cómo se actúa en estos casos, lo que estamos viendo nosotros ahora. Lo hemos contado en infinidad de crónicas. Encubren que Dios es el que está mirando y el que la juzga, y la ponen en otro lugar, sin alertar a las autoridades y a los chicos de ese otro lugar, para sacarse el tema de encima, para taparlo. Y debo gracia que no la mandaron a otro país, ¿eh? Claro, la verdad es el ABC. Espera, vamos a ir a otro punto de la información, porque Federico Fashbender está con más datos sobre esta historia. Federico. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Fuentes judiciales en San Isidro acaban de confirmar que Sor Marina, María Tellez Pajardo, efectivamente va a declarar en este momento ante el fiscal Marcelo Fuenzalida. Quiere hablar, quiere dar su versión de los hechos, acompañada de su abogado, que es Manuel B. Carvarela. Manuel B. Carvarela tiene una historia interesante. Es el abogado que fue acusado de matar a una chica con su lancha en 2018 en el Tigre. Y ahora va a empezar esta declaración que va a ser clave. Las pruebas contra la monja son muy fuertes. Comenzamos con la cámara GESEL de la chica, que ocurre el lunes. El lunes mismo se hace la cámara GESEL, una psicóloga valida de sus dichos como ciertos, y allí el fiscal Fuenzalida acelera el pedido de detención de la monja que estaba en San Miguel. Información que el compañero es cierta. Fue trasladada de Bulogne a San Miguel para enfriarla como si fuese un coche robado, literalmente. Y ahora lo que ocurre es que esta monja va a dar su declaración, pero lo que espera el fiscal Fuenzalida es que con la mediatización de todo este caso, otras compañeras se animen a hablar. Otras compañeras de la menor. Exactamente. Otras víctimas que hayan sido abusadas por esta misma religiosa u otras en institución. Esta metodología que estamos diciendo, primero que lo mire Dios, que todo quede acá y después trasladarla. Por un lado es encubrimiento, porque están encubriendo el accionar de esta mujer, y por otro lado es complicidad, porque si vos estás dejando que esto pase... Bueno, además, por otro lado abre el camino a una demanda civil por dinero contra esta institución. Contra la institución. Bueno, para ir a lo que dice Soledad, efectivamente el fiscal Fuenzalida en este momento estudia la imputación por encubrimiento. Esto está en el expediente como una posibilidad. Y hay otro dato que se suma que se está chequeando en tribunales. Aparentemente, Sor Marina no sería la única de las hermanas trinitarias que tuvo una causa en el fuero de San Isidro por abuso sexual. Otra religiosa también habría sido acusada en la historia reciente, y eso está por confirmarse. Pero no era nada. Hay toda una lista de precedentes, hay toda una lista de precedentes, y la cámara GESEL fue terminante. No solo la chica decía, hasta 14 años tenía cuando ocurrieron los abusos. No solo decía que la monja la llevaba a un depósito dentro de la escuela. A la cocina, a la cocina, a tocarla con la ropa puesta, sino que también la espiaba desnuda. Esto consta en los registros judiciales y es gravísimo. Esta monja tiene 64 años. Te quiero preguntar puntualmente por el rol de esta psicóloga, que es la que viene a sumar el dato y también poner en tela de juicio al resto de las compañeras que estaban al tanto y que decían que Dios lo iba a juzgar. Pero esta psicóloga obtiene esa respuesta, abandona el trabajo y hace una denuncia también o no? No, la denuncia no conviene la psicóloga, viene directamente de la propia menor, que ahora tiene 15 años, a su abogada de los derechos del niño, que luego lo acompaña con un juzgado de familia y va a los tribunales de San Isidro. Esto ocurre el 22 de abril. En menos de dos semanas tenemos una detención, una causa que se movió muy rápidamente. La psicóloga es una parte que da por verse, es una versión que llega al expediente. El fiscal fue en salida, sabe de esto, es parte de la causa, pero es un testimonio que deberá tomarse. Lo primero que había que hacer era asegurar la cámara GESEL, que es la clave para imputar a la monja, y luego continuar con la acusación. Ahora tenemos una detención. Lo que se espera ahora es que con todo este caso revelado, con la cara de la monja en el noticiero, algunas compañeras de la chica salgan a hablar. Si pasó esto, que es algo muy común, lo hemos visto en el caso del próbolo, por ejemplo, con la monja Kumiko Kosaka, que ahora está yendo a juicio por sus supuestos abusos, otras se animen a hablar, que digan, esto a mí me pasó también. Y así fortalece el expediente. Si esto arrancó el 22 de abril, claro, ahí se entiende cómo tuvieron tiempo de mover a la monja. Ahora vamos a ver otra vez el video de la detención, porque de ahí van a surgir algunos detalles, y sobre todo bien de qué se trata esta institución, porque a mí no me queda claro si se mezclaban pibes, o sea, chicas, mejor dicho, si se mezclaban chicas. No, las chicas... ¿Todas eran chicas judicializadas? Rolo, era una institución netamente de chicas, netamente femenina. Era también mixta en cuanto a colegio y en cuanto a las que tenían medidas de abrigo. ¿Era un colegio que funcionaba con chicas judicializadas también? Sí, lo que pasó aquí fue que empezaron a intervenir las direcciones de niñez de diversos municipios que estaban alrededor de esta institución, y empezaron a sacar a las chicas. En los allanamientos virtualmente casi no quedaban chicas, quedaban solo dos menores cuando allanó la policía esta mañana. Esto dicho por fuentes del expediente. Progresivamente las chicas se empezaron a sacar. Pero no es raro, no es para nada inusual que un religioso acusado de abuso sea movido de jurisdicción. Es básicamente la práctica estándar. Es más bien el modus operandum de la iglesia en ese aspecto, lamentablemente. Vamos a repasar el momento en el que se llevaban a esta mujer, en que detenían a esta mujer. Se sorprendía, pedía un abogado. A ver, vamos a repasar ese instante en donde se la estaban llevando, obviamente acompañada de dos oficiales. A ver, vamos a repasar ese instante en donde se la estaban llevando a esta mujer. A ver, el escándalo que se debe haber armado con lo que contaba Federico recién, que empezaron a sacar las chicas de la institución también.